Continuamos compartiendo con ustedes los conceptos de los técnicos e investigadores participantes en la reciente conferencia desarrollada en Erlato y que organizaran la Sociedad de Criadores de Jerez por EINIA. Uno de los temas que en la previa había concentrado el interés de los productores fue la comprobación de si la calidad de la canal y la carne es afectada por el consumo residual de alimentos. El encargado de tratar este tema fue el ingeniero agrónomo PHD Santiago Luzardo. El investigador de EINIA comentó que los consumidores son cada vez más exigentes en relación a la calidad de los alimentos que consumen. En función de eso sostuvo que es importante conocer si existe una asociación entre las características de calidad de la canal y la carne y la eficiencia en el consumo por parte de los animales. Bueno, nosotros lo que desarrollamos en el laboratorio de tecnología de la carne y la niñera con embos, son todas las mediciones que tienen que ver con calidad de carne. También vamos a plantas frigoríficas y evaluamos todo lo que tiene que ver con calidad de la canal, rendimiento de cortes. Y en esta ocasión, como fue la fase 1 del proyecto de hace unos años, se evaluaron esas características y se observaron, como se había observado anteriormente, que hay muchas características, no tenían una asociación con la eficiencia de conversión del alimento. Y en función de eso, ¿qué conclusiones se sacan, sobre todo para que aplique el productor y pueda mejorar esa eficiencia? Bueno, justamente, lo interesante de esto es que tener en consideración la característica RFI, como se dice en inglés, o eficiencia de conversión en un programa de mejora genética, no va en detrimento de la calidad del producto. Las diferentes variables de calidad de carne no fueron afectadas por la eficiencia de conversión en animales que eran de baja, media y alta eficiencia de conversión. No hubo diferencias en esas características. Tampoco lo hubo en aquellas características de calidad de carne, que tienen que ver con el color de la carne, su terneza, las pérdidas por cocción. Y donde sí se observó alguna diferencia fue a nivel de la deposición de grasa intramuscular, en donde los animales más eficientes sí presentaron un menor porcentaje de grasa intramuscular. En ese caso, selección por marbling genera una mejor calidad de la carne, sobre todo en la grasa intramuscular. Sí, lo que quiere decir esto es que animales más eficientes, seguramente las bases que están detrás de esto es que priorizan su metabolismo hacia otro tipo de tejido, como puede ser el tejido proteico y por ende hay una menor deposición de tejido adiposo, o sea, infiltración de grasa intramuscular y la carne tendería a tener menos grasa intramuscular, efectivamente.